Estamos arriba Salomé está muy alto Esperemos que no nos reconozcan, ¿no? Creo que nuestro plan falló Salo va a montar sola, sola, solita Hoy vamos a pasar un día en un parque de diversiones con nuestra hija Salomé Salomé, ¿no tienes miedo? Ya es extrema como la mamá Bueno, y como les decía, familia, hoy vamos a pasar un día completo con mi hija Salomé En un parque de diversiones Nos vamos a montar en montaña rusa Nos vamos a montar en carro chocones Nos vamos a montar, ¿en qué más? En todos los juegos que hayan Ayuces a Popó Salomé es bien chistosa, ¿no? Es que solamente miren eso Mira, 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 mira Lo que te espera Ya está empezando a llover, hermano No sé cómo va a ser este día, Dios mío, por favor, sal, sol Te necesitamos Pero bueno, no importa, hermano mío Sin más, la, la, la Empiece este video Ya empecé a llover Miren, a nosotros nos encanta conocerlos Que nos tomen fotos Pero si empiezan a pedirnos muchas fotos Salomé se va a aburrir Porque ya va a estar como que rápido, rápido Entonces nos vamos a comprar unos puzos Para ponernos capucha y pasarnos a los apercebidos Pero es por eso, ustedes no se entienden Es para que Salomé pueda divertirse más Porque Salomé ya está bien triste, miren Hola, ¿se puede tomar una foto? Sí, claro, claro, claro que sí Salomé, ¿no quieres foto? No quieres... Ay, muchas gracias, ¿eh? Amamos conocerlos Pero en este tipo de lugares Queremos disfrutar Y de tanto tomarnos fotos Se nos va el tiempo y pum Se nos anochece y ya no estamos en nada Entonces vamos a... Encapuchar Bueno, ya estamos acá en la tienda Estamos escogiendo A Salomé le gustó de la mujer maravilla Entonces nos vamos a poner los tres De la mujer maravilla Porque hoy es el día de Salomé Incluyendo tu amor de la mujer maravilla Pues bueno, todo sea por mi hija Salomé, ¿no? Mío Bueno, familia, ya nos pusieron nuestros disfraces Esperemos que no nos reconozcan, ¿no? ¿Tú qué dices? ¿Que sí nos van a reconocer? Sí, pero no tanto Hola Ah, ya nos reconocieron Creo que falló nuestro plan, hermano Creo que nuestro plan falló Después de toda la sesión de fotos Acabamos de entrar por fin al parque de diversiones ¡Pásalo, ve! ¡Vamos, vamos! Bueno, familia, vamos a empezar suave Nos vamos a montar en estas tacitas de té Miren allá Y ya después siguen las montañas rusas ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Vamos, Salom? ¡Vamos! Esto está un poco extremo Porque literalmente uno puede tirar chorros de agua Desde la tacita de té ¡Ya quiero estar allá! ¡Ay! ¡Me mojé! ¡Ah! ¡No estás mojando! ¡No! Yo también les puedo tirar chorros de agua desde acá ¡Ja, ja, ja! Prepárense Salomé, mamá, nos va a mojar Estamos listos para la acción Esta va a ser nuestra tacita de té Salomé ¿Estás lista para tirar agua? Para tirarle agua a la mamá que está allá Tienes que hacer así, mira ¿Sí ves así? Eso sale más ¡Ah, sí, así! Amigos, Salomé me quiere mojar Ya el papá le está enseñando cómo mojarme Pero yo tengo aquí listo mi arma para mojarlos yo a ellos La misión es mojar a la mamá, ¿vale? Vamos a mojarla ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira, mira, mira! ¡No, mira! ¿Quieres tirarte desde ahí? Pero creo que a ti no te deja tirarte desde ahí ¿Eh, sí? No, porque tú eres muy chiquita Listo, hermano Aquí ya empezó la guerra ¡Tambiño no funciona! ¡Ah, sí! ¡Ah, ah, ah! ¡Tambiño no funciona, ¿qué pasa? Esto es el disco ¡Sí, esto sí funciona! ¡Me estoy mojando Rao! ¡PapáРЕて para tener el otro? ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí, sí mamá! ¡Mama no está mojando! ¡Mama mamá ma... ¡No, no, no! ¡No! pues oficialmente esta guerra la ganas de tu amor que no fue capaz ahora nos vamos a montar en esa familia dale mi amor tú puedes o la vez si ya tiene miedito mírenla no pues que no tenías miedo salomé bebé corre corre dale salón y a las amiguitas están esperando ahí le tengo que acompañarla si será que sí puede tú eres capaz de rápido estás preparada las manitas arriba ahí es donde se sintió el verdadero rigor en ese momento se sintió el verdadero terror ah salomé te fuiste salomé ay mirala mirala salomé pero salomé no tiene miedo gritando ya no salomé te amo eres muy valiente quieres dulces bueno ya estábamos a dar dulces pero no sentiste nada de miedo pues se te notó no estarán gritando menos ella vamos por los dulces bueno salomé se tocó de esta paleta entonces como es el día de ella vamos a comprar su paleta bueno salomé ya se comió la paleta ahora vamos a ir a montar en ese y se como ya vamos se llama tasmania salomé estás preparada para eso arriba abajo pues te ignoro bueno a mí me gustó mucho la verdad para ser tres niños está cool vamos a preguntarle a Sam ¿te gustó? ¿Este te gustó? ¿Este te gustó? ¿Este te gustó? ¿Cuál quieres? ¡Este! ¿Ese Salomé? ¿El del Joker? Salomé está extrema Preguntemos Salomé ¡Hola! ¿Estás preparada Salomé? ¡Eje! ¡Y ya no! ¡Hola! ¡Dale Salomé! ¡Dale Salomé! ¡Dale Salomé! Bueno la verdad familia yo soy mi viejo para estas cosas Me mareé re duro ¡Vamos comer a Memo! ¿A comer? ¡A comer! Primero la montaña rusa ¡Mira sí! Primero la montaña rusa ya es hora de algo más extremo Pero ya estamos aquí en la montaña rusa La verdad se ve un poquito extrema para Salomé Yo creo que sí Miren Es una montaña rusa para niños Pero vamos a ver si nos da miedo Pico es mi esposo ¡Ay! Ella no deja pensar en Pico Ya está subiendo, ya está subiendo ¿Estás preparada? No No Mi papá está No está papá, no está papá ¿Estás preparada Salomé? ¡Mira! Esto es muy fuerte Estás preparada Muy perfecto Muy fuerte Milen, milen Me hacemos arriba ¡Mira! 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 ¿Estás preparada? Muy fuerte Muy fuerte ¡Mira, mira, me hacemos arriba! ¡Mira! 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 Bueno, ¿qué puedo decir de esta montaña rusa? Es muy cortica, pero a mí también se mantuvo Subirme con mi princesa Entonces vamos a ver qué tal es ¿Qué tal? ¿Qué tal? Me gustó tanto que quisiera repetir ¿Dos? ¿Y quieres tres? ¿Sí? ¿Con papá? Con papá no, con mi mamá Salomé, yo quiero montarme la montaña rusa Yo quiero, por favor Salomé, ¿segura? ¿Dejan de haber regalos? ¿Dejan de haber dulces? ¿No hay más juegos? ¿Sí? ¿Sí quieres montarte la montaña rusa con papá? Sí Tips de papá, hermano Vamos, mi vida Pero primero ama la montaña rusa La que gane papel y tijera, ¿vale? Piedra, papel o tijera No, gané yo La piedra le gana la tijera Vamos a la montaña rusa ¿Están preparados? Sí Bueno, esta nuestra segunda vuelta, hermano Pero esta vez estamos de primeros ¿Estás preparada? Se lo ve, está muy alto ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! No se ve tan extremo desde afuera Pero uno estando ahí se ve muy extremo Esta chiquilla quería repetir otra vez Ahora vamos a otro juego mi amor Bueno ahora mi Salo va a montar en estos aviones La cosa que va a familia es que No puede entrar adultos Salo va a montar sola, sola, solita En este momento ella está ingresando Ella es una valiente, ella es una berraca Vamos a ver si está Si señor, si da la estatura Salo, no tienes miedo Que mirada tan valiente nuestra hija Dice que no tienes miedo hermano Amor literalmente esta va a ser la primera vez Donde Salome va a manejar su avioneta Vas a manejar tu primer avión Lo estás haciendo muy bien amor Bien Salo Así es mi amor Manejas muy bien Es que bailando virala Baila, baila Muy bien Mi pilota Favorita Salome te gustó Ahora Salome nos está dirigiendo a otro juego Vamos a ver, ella que quiere Salome, que quieres Ella quiere que papá le haga un show ¿Cierto? Vamos a comer dulce mi amor Vamos a comer dulce mi amor Vamos a comer dulce mi amor Y después dulce Y después dulcecito Y después dulcecito ¿Qué tal? ¿Sí? ¿No? Ah bueno Entrando Bueno familia vamos a ver que le damos a mi hija hermosa de comer Algo que la alimente No tanto dulce Los dulces son malos niños Bueno ya estamos por acá comiendo Yo me he pedido un saquito al pastor Unas gringas Mi adres le pido ahí una hamburguesa tipo mexicana Por ahí está Salome con cara de triste Porque quiere dulce Mi amor El dulce a lombrices ¿Vale? Bueno ya Salome tomó la decisión de comer taquito al pastor ¿Cierto amor? ¿Cómo se come un taco? Dale pues mi amor Mira ya Salome sabe comerse un taco A lo mejor Ay María Ya suena Mexicolombiano ¿Tiene limón rico? Acabamos de ver unos muñecos Vamos a ir a saludarnos ¿Hueles feo? Si hueles feíto ¿Y tú? Hola Ah que yo O sea yo Bien abrazo Que momento tan tierno Un abrazo O sea no me está llena de pena Un abracito Si 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 Ellos son mi infancia Voy a llorar Miren Aquí me encontré A la abuelita A Piolín No Yo soy super fan ¿Te parece a tu abuelita o no? Hola Te amo Eres bien mala ¿No? Tú también eres bien malo Si eres bien malo Ay no digas que no Piolín Yo veo que toda la gente está como yendo Mira ¿Qué pedo? Las otras veces que íbamos a venir Cerraban como a las nueve de la noche No sé qué pasa No sé Hay que preguntar baby Pregunta Cierra a las seis ¿Cierra a las seis? No Qué loco Salo Ya van a cerrar el parque mi amor Los cierran hoy a las seis de la tarde Mi vida Ay mi amor Que pongas tres Podemos comprar dulces Porque te compiste todo el almuerzo ¿Quieres dulce? Ay si se pone feliz Yo quería que Salo montaran más huequitos Pero no se va a poder Llegamos al paraíso de Salomé Dulces por todos lados Ah pero ella ya la escogió horrible ¿Cuál quieres? ¿Qué me gusta? ¿Eres unicornio? Uno les mete los dulces por aquí Tienen un huequito y hacen popo de dulce En serio hacen popo de dulce Porque yo ya los he comprado Tienen un pastel de dulce Yo sí decía que estaba muy grande Más grande que la cara mía Vean No, Salomé lo quería Adiós Dulce grandísimo Salomé es feliz porque tiene sus dulces ¿Cierto mi amor? Bueno Que se le note la felicidad Y bueno familias Acá el video Espero que les haya gustado mucho 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 A mí me encantó Me fascinó Me divertí muchísimo Con mi hija el día de hoy Fue un día en el parque de diversiones Montamos en demasiadas atracciones Yo antes tengo yendo acá a familia Y la verdad Nunca había montado en muchas que monté hoy Mi amor ¿Cómo te pareció? Pues es súper rico Me encantó Porque hoy el plan era solamente como estar con Salomé Obviamente uno viene a estos parques Y quiere montar en todas las montañas rusas de adultos Pero hoy el plan era estar con Salomé Y hacer la feliz año Mira mi amor Cae al fondo Ahí tenemos que volver Ya después tuyo Nada ¿A ti te gustó el día de hoy? ¿Sí? ¿Quieres volver? Sí Y año más Como ya Bueno familia La verdad nos quisiéramos quedar acá todo el día Pero ya cerraron el parque de diversiones Como ustedes lo pudieron ver ahora Pero bueno Si a ustedes también les gustó Me ayudarían mucho Con un likecito en este video También suscríbete Activa notificaciones Es muy importante activar notificaciones Porque si no activas notificaciones ¿Qué pasa amor? Pues te pierdes el video Y todos los videos súper chavos que vamos a hacer Exacto Youtube no te avisa cuando subamos videos Entonces es muy importante activar notificaciones Comenta de que país nos estás viendo Y sin nada más que decir Un beso Un abrazo Bye bye Los amamos Chao Soy San Amén Vale Chau 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 Chau